Y el saludo para la raza que se está aguantando las ganas de bailar, no se hagan, se les nota Tengo que recordarles lo que siempre les digo, discúlpenme, no es bueno estar tanto tiempo sentados ¿Ya se acordaron que les pasa? Dicen que se borra la raya, así que mejor hay que evitar accidentes y pongas a bailar Dice así, popurrimi, vamos a mi carro ¡Eh! ¡Eh! ¡Todos vamos a bailar! Y el rollo ordena y mata a bailar de camayito Aunque se enoje tu mamá ¡Eso! ¡Va a pasar la gente del cobre, la gente de plazuelas! ¡Arriba! Cuando vamos a bailar, ¿qué te dicen tu mamá? Cuando vamos a bailar, ¿qué te dicen tu mamá? No bailes el caballito, que te voy a regañar No bailes el caballito, que te voy a regañar Cuando llegas a bailar, ¿qué te dicen tu mamacito? Cuando llegas a bailar, ¿qué te dicen tu mamacito? Vete mamacita, bailarle caballito Vete mamacita, bailarle caballito Te tomas bien apretada, te coge con la cintura Te tomas bien apretada, te coge con la cintura Tú vuelves muy bien los ojos y las cadenas con la grosura Tú vuelves muy bien los ojos y las cadenas con la grosura Y vea, ¿qué te dicen? ¡Ay, chiquitita linda, me chocha, pepio mamá, cómo no te quiere tu papate! ¡Ay, chiquitita linda, me chocha, pepio mamá, cómo no te quiere tu papate! ¡Ay, chiquitita linda, me chocha, pepio mamá, cómo no te quiere tu papate! ¡Acá! ¡Un aplauso para ellos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Déjenme un objeto por aquí! ¡Acá estamos perejitos! ¿Qué le pasa Lupita? No sé ¿Qué le pasa esa niña? No sé ¿Quién no te quiere? Bailar ¿Por qué no bailan? ¿Por qué no? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué sí? ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí ¡Ja! Girando, girando ese círculo ¡Salemos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Adilante, espérate! ¡Hay, eh, 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 eh! ¡La bota, la bota, la bota! La bota, la bota, la bota, la bota Hay que seguir con él La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota ¡Eso! ¡Nos vamos arriba de los bailadores! ¡Arriba! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Eso! La bota, la bota La bota La bota, la bota La bota ¡Eso, malditas arriba de toda la gente que esta tarde se encuentra feliz! ¿Dónde están los malditas arriba? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba, plazuelas! ¡Arriba, cobre! ¡Y si no, más jóvenes, eh! ¡Arriba, ¿verdad? ¡A la gente de las ánimas que ya se alcanzó de bailar! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! Semana y me empiezo a enredir Vamos a hacer un guapanguito para que convengan A ver que tenemos hoy El viernes me desvino y el sábado pa' qué El domingo me entreno, por qué me creeré El viernes me desvino y el sábado pa' qué El domingo me entreno, por qué me creeré Feliz, feliz, fíjale miedo Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Y eso sigue